El año pasado el senador Marco Rubio se molestó con Univisión después de que en el noticiero sacáramos una noticia sobre su cuñado. La noticia era cierta y el senador incluso habla de este incidente en su libro. Este era, desde luego, un tema obligado durante la entrevista. Quisiera regresar a algo un poco más personal y que motivó este conflicto entre Univisión y usted. En la página 69 usted describe como algo terrible que en 1987 cuando usted regresa a su casa ve a su madre y la ve muy mal. Y entonces se entera que Orlando Sicilia, el esposo de su hermana Bárbara, había sido arrestado y acusado de algún delito relacionado con drogas, según usted escribe en el libro. Y luego su cuñado sería condenado a 25 años de prisión. Eso es exactamente lo mismo que nosotros dijimos en Univisión. Entiendo que eso le haya molestado a usted y a su familia. Lo entiendo perfectamente. Pero la pregunta es, como periodistas y los votantes, ¿no tienen el derecho de saber qué tipo de relación tenía usted con alguien vinculado al narcotráfico? Si usted puede llegar a la vicepresidencia. Bueno, primero dos cosas, Jorge. Número uno, yo creo que, y lo voy a explicar por qué, lo que ocurrió con Univisión en ese caso fue algo muy lamentable. Creo que va a quedar como una marca muy negra en la historia de la cadena Univisión y de noticias Univisión. Y te voy a explicar por qué. Si ustedes tenían preguntas, y le digo a ustedes a Univisión, sobre qué impacto se tuvo sobre mí, me hubieran llamado directamente. Desafortunadamente, eso no fue lo que hizo Univisión. Univisión llamó a personas relacionadas al caso. Univisión llamó a mi hermana directamente. Univisión se apareció fuera de la casa. Buscamos en su oficina una respuesta. No, no es correcto. Univisión llamó primero a mi hermana. Si realmente la historia fue sobre mí, me hubieran contactado a mí primero. Usted tiene 16 años, ¿no? Sí, pero déjame terminar, perdóname, Jorge. Entonces, toda esta serie de cosas. Pero va más allá de eso. Después, en primera plana del noticiero nacional de Univisión, entiendo que usted no estuvo en el aire esa noche, pero en primera plana del noticiero de Univisión nacional, pusieron la historia que no se trataba sobre mí. Era la historia personal de dos ciudadanos privados que no tienen absolutamente nada que ver sobre la política. Bueno, entonces me hubieran preguntado a mí sobre sus vínculos. Yo con mucho gusto le hubiera contado que yo no tuve nada que ver. Tenía 16 años. Tuvo un impacto muy negativo sobre mi familia. Fue un momento muy triste, pero no hicieron eso. Entiendo eso, pero usted, si va a llegar a la vicepresidencia, incluso a la presidencia de los Estados Unidos, este tipo de vínculos había que hablarlo, ¿no? Pero es que Jorge, yo nunca lo he negado. No se puede, no se puede. Pero es que la prensa, eso es récord público. Y su Univisión ya me llama a mí y me pregunta, mire, nosotros entendemos que ocurrió esto en su familia, cómo lo afectó, qué usted piensa. Yo con mucho gusto hubiera contestado todo eso. Y usted dice que no tuvo ninguna influencia en usted en esa época. Es decir, no le ayudaba económicamente a Orlando Cecilia. ¿Cómo? Le pregunto, si Orlando, su cuñado, cuando usted tenía 16 años... Bueno, era mi cuñado, yo tenía 16 años, obviamente, como yo hablo en el libro, yo le lavaba a los perros en su casa. Era mi hermana, seguro que me daban regalos para las navidades. ¿Él participa ahora en algún tipo de rol en su campaña? No, no, mi familia no tiene nada que ver con la política. Es el problema que yo tuve también. Ni mi hermana, son, mira, cometió un error. ¿Él vive con su mamá ahora? Ellos viven en la casa que le pertenecía a mi mamá, ahora le pertenece a ellos. Mi mamá vive con ellos. Si tiene algo más que decir... No, no, no. Listo. Listo. Otro tema. Vamos. El inglés, en la página 292, usted dice, el inglés es nuestro idioma oficial de facto, y no creo que haya nada malo en reconocerlo así. Usted habla español en su casa. Correcto. Con su madre y con sus hermanas. ¿Por qué hacer el inglés el idioma oficial? ¿Para qué? Porque creo que el país tiene que tener un idioma que nos une a todos. El gobierno no te puede decir qué idioma hablara en tu casa, y yo lo he dicho en el libro también. No te pueden decir qué idioma hablara en la casa, no te pueden decir qué idioma tienes que pedir tu comida en un restaurante, no te pueden decir qué idioma debes recibir tus noticias, ni nadie habla. Al contrario, yo creo que es bueno que las personas hablen varios idiomas, pero creo que hay que haber un idioma oficial que una a todo el país. Es decir, todos podemos hablar cuatro idiomas, pero cada uno de nosotros debemos tener un idioma en común, y creo que eso, lógicamente, es el inglés. Pero usted dice que no hay nada malo en que el inglés sea el idioma oficial, y sin embargo, le voy a decir varias cosas malas, millones de votantes se podrían sentir afectados porque no ven las boletas en español, la policía podría parar o discriminar a gente que tiene algún tipo de acento en español. Es decir, hay muchas consecuencias negativas. No, no, pero por favor. ¿Gente podría ser despedida del trabajo de las escuelas por hablar español? No, 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 mira, la Florida... Todas estas son consecuencias concretas. No, pero es que no son. Usted y yo, los dos, vivimos en la Florida, ¿correcto? Sí, y hablamos español o inglés. El idioma oficial por constitución en la Florida es el inglés. ¿A usted lo han parado alguna vez por un acento? Yo no conozco a nadie que lo hayan arrestado en la Florida por acento. Y si usted entra a cualquier escuela de la Florida, va a encontrar personas hablando en español, incluso los estudiantes. Pero para que sea el idioma oficial no hace a un lado... Pero yo no pienso que es el tema... ...potencialmente pudiera discriminar y perseguir a hispanos. No, no estoy de acuerdo. No es que no estoy de acuerdo. Primero, que la mayoría de los hispanos, que yo sé lo que se quejan es que los hijos no quieren hablar el español. Así que yo creo que la comunidad hispana realmente no es un tema. ¿Pero para qué cambiarlo, senador? Yo no estoy diciendo que este es el tema más importante que enfrenta el país. Pero si me preguntan mi opinión, yo vivo en un estado en la Florida, de todos los estados, yo vivo en la Florida donde el idioma oficial es el inglés. Senador David Axelrod, el encargado de la campaña de reelección del presidente Barack Obama, nos dijo en una entrevista reciente que sería un insulto, esa es la palabra que utilizó, que sería un insulto para la comunidad latina si usted es nominado como candidato a la vicepresidencia por sus posiciones anti-inmigrantes y anti-hispanas. Bueno, pero yo no sé qué posiciones anti-inmigrantes y anti-hispanas. Usted apoya a Mitt Romney como candidato a la presidencia. Mitt Romney cree en la autodeportación. Bueno, mira, hoy mismo, en el día que estamos... Esa es una posición anti-inmigrante. Yo creo que eso es una manera de describir lo que han hecho las personas ya. Hay muchas personas que han regresado a otros países porque la economía no va bien aquí. Sí, pero él quiere autodeportar a la mayoría de los indocumentados. No, pero autodeportar quiere decir que las personas deciden irse del país porque se les hace muy difícil la vida acá, la cual es consecuencia también de la economía horrible que tenemos bajo el liderazgo de este presidente. Pero la percepción es, senador, y termino con esto, es de que usted pudiera ser el primer presidente hispano en la historia de los Estados Unidos. Es quizás uno de los líderes hispanos más importantes que ha tenido Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, muchos creen que tiene posiciones anti-hispanas y anti-inmigrantes. Bueno, muchos en la izquierda quieren decir eso. Usted está a favor de la ley de Arizona que persigue a inmigrantes. Está en contra del Dream Act, que beneficiaría a indocumentados. Está en contra de la legalización, que beneficiaría a indocumentados. Quiere hacer del inglés el idioma oficial. Muchos creen que son posiciones anti-hispanas y anti-inmigrantes. Bueno, pero primero, eso no es una descripción correcta de mis posiciones. Yo apoyo el derecho de Arizona a hacer esa ley, pero no pienso que la ley de Arizona sea un modelo para el país. Pero apoyo la ley que persigue a indocumentados. No, pero es que yo vuelvo y repito, yo respeto el derecho de Arizona de tener una ley como la que tuvo, pero no pienso que debe ser modelo para el país. Yo sí quiero ayudar a esos muchachos que están aquí indocumentados y estoy trabajando fuertemente para lograr eso. Lo que no apoyo es la manera en la cual el Dream Act lo hace. Yo sí quiero crear un sistema de inmigración legal que funcione, que si tenemos un sistema de inmigración que funcione, pues entonces no vamos a tener tanto indocumentados. Pero por ahora está dejando la oscuridad a 11 millones. No, pero la oscuridad está dejada por los demócratas que controlan este proceso, que no consideran ninguna otra idea fuera de las de ellos. Senador, antes de que llegara, usted estuve viendo sus libros. Tiene libros de Ronald Reagan, a quien usted admira, de John McCain, de George W. Bush. Estos tres expresidentes, todos estuvieron a favor de una... o excandidatos estuvieron a favor de una legalización de indocumentados y usted no. Pero yo estoy a favor de una... Pero es que vuelvo y repito... Pero usted sabe a lo que me refiero. Sí, entiendo a lo que refiere, pero yo tengo problemas, yo no soy... Pero son sus ídolos y usted no sigue esas ideas. Sí, pero yo soy mi propia persona, para empezar, y tengo mis propias ideas. Y mis ideas son fundadas primero en mi experiencia de vida y también en lo que está ocurriendo hoy en día en este país. Lo que me dice la gente cuando le decía que lo iba a entrevistar, me dice que nos defienda, que salga el senador Rubio a defendernos a los indocumentados. Pero es que yo no creo que defenderlo... Bueno, y entiendo eso. Muchos se enojan con usted, senador, porque usted puede ser presidente de Estados Unidos y no sale a defender a los más pobres, a las víctimas... Yo creo que no creo que eso es cierto, porque yo no creo que eso es cierto. Mira, yo creo que desafortunadamente... O sea, podría ser como cuando Richard Nixon fue a China, que nadie lo esperaba, o cuando Ronald Reagan hizo la reforma migratoria, nadie lo esperaba. Usted puede cambiar eso y no quiere hacerlo, senador. Mira, pero Jorge, déjame explicar. Desafortunadamente se le han hecho muchas promesas a estos grupos. Aquí cada dos años vienen los candidatos y le prometen que van a hacer esto y van a hacer lo otro, sabiendo que es imposible, sabiendo que no lo van a poder lograr. Porque no hay votos. Porque no hay los votos. Yo lo que estoy buscando es algo que se pueda hacer. Y termino con una especie de pipa de la paz. Mientras estábamos corrigiendo y viendo el lugar donde nos íbamos a sentar, me di cuenta que tenían unos puros aquí. De padrón, legales. Pero le iba a decir... Los puedo mostrar. Y estaba viendo... Decían, no puede ser que tenga habanos. No, es de Nicaragua. De Nicaragua. ¿Le gustan? Me gustan mucho. No querrá que sus hijos fumen, supongo. Yo no lo dejo ver fumar. A veces me ven, pero no mucho. Eso lo realmente... Son padrón, ¿no? Padrón. Estaba leyendo en la internet de los mejores del mundo. Así fuma mi abuelo y así fumaba mi abuelo. Yo trato de no fumar tanto como antes. No me permiten fumar dentro de la casa, obviamente. Pero me recuerda mucho de mi abuelo, que siempre fumaba a veces tres veces al día. Se sentaba en el portal de nuestra casa y me hablaba de historia, de política. Fue una inspiración. Que me decía papá, ¿no? Que fue su inspiración. Llévese un tabaco si quieres, Jorge. Gracias. Senador, le agradezco mucho. Y sobre todo que haya tenido esta apertura de hablar de absolutamente todos los temas. Claro, pero si lo tenemos que hacer otra vez. Lo vamos a hacer. Gracias, Jorge. Senador, gracias. Gracias.